Anoche estuve hablando con un amigo, alumno, ahora colega, Darío Yusuf de Calama resolviendo algunas cosas de producción musical, algunos tips que quisiera compartir con ustedes, que tienen que ver con algo que nos sucede a muchos de nosotros que extrañamos ese sonido más natural que escuchamos de los discos antiguos, de las producciones musicales de los años 70, 80 o anteriores, años 50 tiene un sabor natural, muchos se lo atribuyen a que estaban grabados en vinilo otros a que se usaban componentes de estudio más rudimentarios, por lo tanto eran más naturales y muchas cosas así, y sí, algo de eso hay pero lo que hay también es una forma de pensar en el sonido uno respetaba las dinámicas, los tiempos le mencionaba a mi colega el sonidista de los Beatles, por ejemplo, en Abbey Road ellos tenían reglas estrictas de nunca poner un micrófono a menos de un pie, de 30 centímetros de un tambor de una batería las distancias eran mayores, los tambores es más, muchas veces la batería no se microfoneaba simplemente quedaba atrás había un CD frontal de micrófono a veces un solo micrófono como Billie Holiday, por ejemplo que tenía un solo micrófono el micrófono había un cono y afuera del cono estaba Billie Holiday cantando y los músicos estaban más atrás ¿qué pasa con eso? bueno, ahí, sin quererlo, se respetaba un fenómeno acústico que después fue bien estudiado que se llama el efecto Hass o efecto precedencia imaginemos esto si yo tengo dos parlantes como los parlantes de un equipo y envío una señal por este parlante y otra por este con el mismo volumen un cantante, por ejemplo vamos a sentir que el cantante está al medio porque el volumen en los dos parlantes iguales el nivel pero si a este le damos más volumen y a este le quitamos vamos a sentir que el cantante está acá pero si bajamos el volumen acá nuevamente vamos a sentir el cantante al centro y si le damos más volumen a este vamos a sentir al cantante acá eso es el paneo es un volumen que uno da entre los dos parlantes para situar a los instrumentos en el left-right en el horizonte sónico pero si tenemos estas dos señales y una de ellas la atrasamos un milisegundo o dos esta la atrasamos ¿sabes lo que pasa? y tienen el mismo volumen que sentimos que la voz viene desde acá si están al mismo tiempo sentimos la voz al medio y si atrasamos esta sentimos que la voz viene desde acá de donde llega primero ese fenómeno se ha usado en amplificación después les voy a dar ejemplos de eso pero también se usa en sonido imaginemos esto el sonido viaja a 340 metros por segundo eso es básicamente un milisegundo por cada 30 centímetros 30,4 centímetros por lo tanto si yo tengo un grupo musical y el baterista está situado a varios metros atrás lo lógico sería que esa señal estuviera desfasada a varios milisegundos porque mi cerebro interpretaría sin pensarlo esto no es a nivel racional mi ser sentiría un sonido más natural porque no está llegando todo al mismo tiempo si yo le pongo un micrófono a la guitarra al amplificador un micrófono al cantante un micrófono llega todo al mismo tiempo todo impacta de igual forma en mi mente y eso no es natural por ejemplo un director de orquesta yo hice mi práctica como sonidista en la radio Beethoven acá en Santiago de Chile y cuando uno iba a grabar una orquesta y la grabábamos con tres micrófonos los sonidos que están atrás hablemos de los timbales y todo lo que tiene harto NPS harto nivel de presión sonora llegaban varios milisegundos atrás entonces esa configuración de micrófono lo captaba de forma natural menos micrófono sonaba mejor pero si usaba una técnica moderna que no necesariamente es mejor pero moderna porque tengo los recursos y microfoneo toda la orquesta cosa que no se hace pero por grupo los violines las violas los cellos hasta llegar al timbal y yo grabo todo eso y lo reproduzco esos timbales sonarían demasiado adelante aunque le bajara el volumen pasaría algo lo que pasaría es que llegaría al mismo tiempo y lo otro que el sonido del timbal que yo escucho es mucho más las frecuencias medias bajas los primeros impactos de los agudos del ataque se pierden por lo tanto entender cómo funciona el sonido la acústica las velocidades nos ayuda no solamente para conseguir un sonido más natural dependiendo del estilo claro está el pop a veces no es necesario hacer nada de esto todo primero todo adelante y bien pero si queremos ir más allá en esto e ir profesionalizándonos debemos entender más de lo que es el sonido de lo que es la ingeniería de grabación o la acústica bueno los invito a los que quieran interiorizarse más en estos temas que tomen cualquiera de nuestros cursos tenemos cursos muy básicos pero muy completos de sonido acústica electrónica música producción musical ingeniería de grabación amplificación consolas digitales y varios más Pro Tools una maravillosa herramienta inscríbanse los esperamos eso hasta otro día que no 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 no